Así que comenzamos de inmediato con nuestro programa y debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus son muchas las empresas y emprendimientos que se han visto afectados por lo que han tenido que despedir a sus colaboradores y en otros casos han cerrado, dando el mismo resultado, desempleo, lo que causa una inestabilidad económica en todos los sectores. Nosotros hoy hemos invitado a Paul Castillo, director comercial de Equivida Cuenca, para hablar sobre la salud financiera y también sobre esa importancia de tener un seguro en época de crisis. Buenas noches, bienvenido a este espacio. Buenas noches María Antonieta, muchas gracias por la invitación y a Telerama por este tiempo al aire. Un gusto tenerlo aquí en boga. Bueno, primero, ¿qué significa tener una buena salud financiera? Bueno, es un tema muy interesante, María Antonieta, sí, y lo que nosotros estamos haciendo es impundiendo y generando un hábito de salud financiera que es nada más que ahorrar, sí, ahorrar una determinada cantidad del ingreso familiar que se tiene actualmente. Según un análisis de Deloitte, son tres factores más afectados con las pandemias. Los tres factores más afectados son la producción, la cadena de suministros y la recuperación financiera. En base a esto, ¿qué medidas debemos tomar para poder garantizar nuestras finanzas? Claro, hay muchas medidas, María Antonieta. Lo que yo te sugiero de primera mano es, primerito, ver cuáles son las prioridades familiares. Es decir, el núcleo familiar tiene que integrarse, conversar y ver cuáles son las necesidades básicas y primordiales que tenemos. Saber distinguir y diferenciar de cuáles son las que tenemos obligación de pagar y estar al día y cuáles podemos dilatar o abaratar costos. Con esto comenzamos nosotros el tema de salud financiera. Vamos a lograr qué diferenciar y tener el hábito de saber qué obligaciones tenemos día a día que pagar y cuáles son las que no son tan importantes y podemos dejar de prescindir de ellas. Al categorizar los gastos por obligatorios y necesarios, ¿qué rubros se deben insertar? Principalmente el ahorro, como venimos hablando, el ahorro y la salud que vimos que estamos tan frágiles a que nos suceda algo así y no estar preparados. El tema del desempleo, el tema de no tener ahorros nos cogió al 90% del país en esa crisis. Entonces, lo que nosotros estamos invitando es generar un hábito de ahorro. Yo no te hablo de que ahorremos miles de dólares, sí, pero el 5%, el 10% destinado a un ahorro, a una planificación y que venga acompañada de una protección familiar va a ser excelente. Tengo en mis apuntes que según el último análisis de mercado de Ipsos Ecuador a junio del 2020, en la nueva normalidad, el 89% de los entrevistados ratifican que su enfoque será ahora ahorrar y planificar su futuro de una manera segura y garantizada. Para lograr esto, ¿qué tan importante es tener un seguro? Bueno, hablemos del seguro de vida tal como la protección familiar. Nosotros hoy por hoy estamos enfocados y tenemos mucho miedo de los ingresos se vean afectados. ¿Por qué? Porque hemos tenido una disminución salarial, hemos tenido pérdidas de empleo, sí, pero nosotros tenemos que ponernos a pensar un poquito más allá y no es solo la disminución. Tenemos que pensar y sensibilizarnos qué pasa si es que el día de mañana nosotros dejamos de estar aquí. Si comenzamos a hacer falta a nuestra familia, no vamos a hablar de un 10%, de un 20% de disminución, vamos a hablar de una extinción total de esa entrada económica. Entonces nosotros, como ecuatorianos que somos, el amor a nuestra familia es lo primordial y tenemos que pensar eso de nuestra parte, pensar en el ahorro, en cómo protegerlos a ellos. Como digo, que Dios nos libre de no estar presentes el día de mañana, pero si no estamos presentes y estamos preparados, nuestra familia nos lo va a agradecer eternamente. ¿Qué tipos de seguro posee Equivida para empleados y para empleadores? Tenemos muchos tipos de seguros que se van a ajustar a todas las realidades económicas. Siempre que hablamos de un seguro, mucha gente lo asocia con que eso es demasiado caro, de que no tenemos los recursos, pues no es cierto. Yo les invito a que cualquier duda que tengan, les dejo mis datos para que se comuniquen y responderles sus dudas, dependiendo de qué es lo que se necesite. Sí, va a tener el costo anual que nosotros proveemos nuestros servicios, pero el seguro de vida, esa parte de una protección familiar, es asegurar el futuro de nuestra familia. Tenemos que tener conscientes que hay temas que nosotros no los tocamos y son temas implícitos en nuestro día a día, en nuestra vida futura, como qué es la educación de nuestros hijos. Hoy por hoy tenemos miedo y no sabemos cómo pagar una pensión de colegio, de escuela, y no nos hemos puesto a pensar qué va a pasar después de unos años cuando nos toque pagar la universidad. Son 20 mil, 30 mil dólares que se necesita para este rubro. Entonces, ¿por qué no comenzar a ahorrar desde ahora? ¿Por qué no tener una póliza de protección familiar y también de ahorro que nos permita programarnos en el mediano y corto plazo? Sí, así mismo tenemos fondos de jubilación, tenemos fondos de protección para enfermedades graves y muchas cosas más que nos faltaría tiempo de conversar todo lo que tenemos. Claro que sí. Bueno, yo quiero agradecerle por acompañarnos esta noche, por orientarnos un poquito con todos estos temas de seguro y la importancia de tener uno para nosotros, seguro de vida, para precisamente cuidar de nuestras familias y también de nuestro patrimonio. Qué gusto tenerlo aquí, gracias por la información. Excelente noche. No, el gusto es mío, les agradezco, les mando un cordial saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Recuerden, amigos televidentes, que ustedes pueden ingresar a nuestras redes sociales. Los invito a visitar www.telerama.es en la sección en boga. Un par de clics tiene todas las entrevistas, los emprendimientos, las notas que hacemos para ustedes en el programa y también en arroba en boga empresarial en nuestra cuenta de Instagram. Gracias.